Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Eleza la fortuna! ¡Eleza la fortuna! ¡Eleza la fortuna! ¡A toda la gente lucha! ¡Nos la justicia! ¡Vamos! Y que piden a esa audiencia que se le ponga en libertad. Aún así, la audiencia provincial de Alicante no tiene otra que seguir intentando aplicar la doctrina Parot, que nació como un revés a los movimientos terroristas y que está ya pasando ese límite terrorista a todos los ámbitos sociales. Ya podemos ver como cualquiera puede pasar 40 años en prisión, que se dice pronto, y eso no es llamado formalmente como cadena perfecta. El presidente de Alicante sigue allí en su pequeña cerda de la cárcel de Milona, esperando a que la Generalitat de Cataluña, la consejerera de Justicia, le dé una salida. Ya hemos sabido, pues ya lo hemos contado en las primeras convocatorias, el ahínco luchador de este hombre, que ha sido capaz de llevar a cabo al menos cuatro huelgas de hambre de muy larga duración. Su interés siempre ha sido que su caso sea conocido por la opinión pública, porque lleva más de dos años intentando denunciar las atrocidades que se hacen en todas las cárceles. Este problema es que la denuncia pública ha sido el que le ha llevado al callejón sin salida. Primero se empezaron las celdas de alamiento, luego su ingreso en fin. Y al parecer, aún habiendo cumplido la condena y pudiendo estar ahora mismo en libertad condicional, el que la dirección de la cárcel y los trabajadores sociales, educadores, criminólogos, juristas, no le den el tercer grado, impiden que pueda salir a la calle. Lo sufren todos, lo sufren los fritos, lo sufren la familia, lo sufren las amistades, los compañeros de trabajo, de estudio, ¡vamos! ¡Que desarraigan las personas! ¡Júpho, del Obrío, del Obrío! ¡Que đấy! ¡Siapa lo duro que estamos! ¡Libertad! ¡Manuel Pinto, influenza! ¡Libertad! ¡No me amfunc động! ¡Libertad! ¡No me den couldn't puedeacionar! ¡Libertad! ¡Nibertad! ¡No me den tu diagües! ¡Libertad! ¡Ni un paso atrás, compañera presa! ¡Ni un paso atrás, compañera presa! Desde aquí, un saludo a todos y todas, y en especial a Manuel Pinteño y Pina Olivar, que están en el módulo 6, y a todos los presos que sufren el aislamiento y los regímenes especiales. ¡Nos vamos, no sin olvidarnos de vosotros, sabiendo que estáis sufriendo por culpa del Estado un castigo ejemplar, el castigo más execrable que se le puede hacer a un ser humano, la pérdida de libertad. Esperamos que pronto todos y todas la recuperen. Gracias. ¡Felicidades y la libertad! ¡Libre la libertad! ¡Cobre la libertad! ¡Libre la libertad! Gracias.